Pesar en el ambiente del básquetbol local produjo la noticia del sencille fallecimiento ayer a los 61 años de edad del jugador Dan Mazula. Integró el equipo del Sokol hace 29 años, dejando una muy directa impresión como jugador y persona. Compartió ese elenco titular con Gregory Pritchett, también estadounidense, y los locales Mauricio Kuzanovic, Néstor Miranda, Carlos Simeone. Formaban parte del plantel César Cárcamo, Alvarado, Néstor Miranda, Manuel Muñiz, Aldo Villarruel. Director técnico era Antonio Rispoli, presidente del Sokol de la época Mateo Karmelich, y de la rama de baloncesto Lorenzo Marusic. Jugador rápido, fuerte, dura entrada fulminante, aprovechaba muy bien los pases largos de rebote defensivo. Actualmente era director de parques y recreación de Johnston. Joe, su hijo mayor, es actual asistente de entrenador del equipo de la NBA Boston Celtic. La familia de Mazula comenzó una fundación del equipo Danny para recordar fondos para la investigación del cáncer. A pesar de someterse a quimioterapia, Mazula todavía estaba entrenando para el equipo de recreación de su nieto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!